Ahí está la rosita, regomero, regomero, alentro, distracción, ahí se vuelve a quedar, este es el mosita, sí señores, bien sentado, bien hecho, pide soga, para bajarse de este todo, ojo, 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 te ajustes, te ajustes, te ajustes, te ajustes. Ahí está la rosita, te ajustes, 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 te No perdona, no perdona.